¿Qué es el Procurador? Declaraciones, las múltiples, porque esto es un Procurador locuaz, por ejemplo ha llamado demonio al Cardenal Cipriani. Después este locuaz Procurador tiene una especie de imprimatur o cero de aprobación. ¿De quién lo tiene? Del señor Chejade y muy reciente, según unas publicaciones del comercio de hace muy poco tiempo. Entonces el congresista sancionado, en medio de su sanción, dice, este Procurador es bueno, y este Procurador es bueno, es el que está acusando a Castañeda. Y esto se va a ver muy pronto. Y curiosamente, curiosamente, el próximo 17 se tiene que decidir en la Comisión Permanente si se aprueba o no se aprueba la acusación que ha aprobado por mayoría la Submisión de Asuntos Constitucionales. Y en esa Comisión Permanente hay dos congresistas de Gana Perú. ¿Qué dicen tus antenas? ¿Se aprueba o no se aprueba la acusación? ¿Da la impresión de que se quiere blindar a Chejade o no? Bueno, yo no tengo la menor duda que se le quiere, no sé si blindar, pero sí ayudar. Entonces, y en esos forcejeos del blindaje o de la ayuda, es que han ocurrido todos estos hechos con curiosas coincidencias y con curiosas declaraciones. Ahora bien, se me dicen, ¿cómo se aprueba esto? Bueno, no todo puede probarse en la vida, pero lo que sí vamos a probar es dos cosas. Primero, que la bancada de solidaridad nacional va a ser consecuente con sus principios y no se va a dejar arrinconar. Segundo, que el exalcalde Castañeda, al día de nuestro partido, se va a defender y va a destrozar todos los argumentos en contra de... Destrozarlos jurídicamente y con pruebas.